¡Gracias, viejo! ¡Chao, Carmelo! ¡Hoy no me quedó nada! ¿Te quedó algo para los gatos? Hoy te debás una linda coruina, ¿eh? ¡Chao, Carmelo! ¡Chao, Carmelo! Así que los perros comen fruta ahora ¡Lo vas a enviciar! ¡Largue! 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 ¡Eh, Carmelo! ¡También la burra de un lleno! ¡Largue! 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 ¡Fruitos! ¡Ah! Hay que ponerse al día Dígaselo a don Carmelo Tomá No, no porque me engorda Mejor, Marzenita Y te fío, porque sos vos ¡M одно! ¡Fruitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, viejo. ¿Y vos? ¿Qué tal, tía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, tía? ¿ Y mangas ya. Todavía no está, Nona. Vaya a su pieza. Tengo fama. Jala, la picadita ya está. ¡Ah, pica, pica! Anjula, dígale a Chicho que venga a comer. Chicho, a comer. A comer, querido. Estoy componiendo, tía. Ah, bueno. Pero la comida se enfría. ¿No hay más queso? Toma un poco de sopa. No, me engorda. Un pane. Formallo. El cameche. Andanina en el sótano hay. Ay, mamá, me voy a ensuciar toda. Deja que voy yo. Pastiche. Vinagre. Maratina. Sí. Parque. 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 Fan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tum, tum, 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 tum! ¿Vas a salir? Estoy de turno. ¿Otra vez? Esta semana ya van tres veces. Y... El trabajo de la farmacia es sacrificado. Sí, pero vos vendés perfume. ¿Qué necesidad hay de quedarse toda la noche? Ay, mamá, ya te lo expliqué. Ahí está el farmacéutico. Chau a todos. ¡Gracias! Buen provecho. ¿Quedó algo? Todavía está calentito. ¡Más guiso! No hay más. Tome, nona. No le dejes, que ya comió demasiado. ¡Ah! ¿Cómo le vas a negar comida a la nonita? Nonita. La cabeza blanca como paredón iluminado por la luna. Qué cosas lindas decís. Y esas arrugas, ¿qué son? Surcos que trazó el arado del tiempo. Un pane. Se acabó. Galleta marinera no tenés. Pero más que galleta marinera. Vamos a la cama. Vamos, vamos, vamos. Dejá, dejále un cachito, que es el único momento que tengo para estar con ella. Claro, como usted está tan ocupado. Vamos, vamos, vamos. De un postre. ¡A tu mani! ¿Te podemos un rato el café? ¡Oh, Carmelito! ¿Te hacemos una generala? ¡Vicente! ¡Lo damos! ¡Pará! ¡Pará! ¡Que tenemos que hablar! ¿Qué van a tomar? Una grapa. ¿Y vos? ¿Eh? ¿Qué tomás? Otra. Oye, Mechicho. No podemos seguir así. Este mes no llegamos. ¿A dónde? Con la guita, no llegamos. Yo sé que a vos estas cosas te hacen mal. Sos un artista. Nunca te hablé de los problemas de la... Ya no voy a poder componer. No voy a poder componer, Carmel. Entendelo, Chicho. El puesto de la feria no me da para amar. Lo está morfando. Nonita. Nonita, nonita, pero nadie hace nada. Chalo. Chicho. Chicho. Tiene que haber otro ingreso. Sí. Y... ¿Vos podrás conseguir otro trabajo? ¿Otro trabajo? Pero vos estás loco. Yo me levanto a las 4 de la mañana y vuelvo a las 8 de la noche. ¿Y la Martita? Martita trabaja. Algo aporta. No sé, mirá. Entonces no se me ocurre nada. El pescadero me dijo que precisa un peón. Ahora, digo yo una cosa. La Nora. Está muy viejita, ¿no? Sí. Sí. No, digo yo porque... No sé, cuánto... Cuánto más tiene de... Dios le dé larga vida. Pero... Uno o dos añitos pasan volando. Cuando cumplió 88 dijiste lo mismo, Chicho, que vender el taxi. ¿Qué querés? ¿Que venda el puesto ahora? No, no, no. Entonces le habló al pescadero. Pará, pará. Pará. Las cosas hay que pensarlas bien. Algún laburo tranquilo tiene que haber. ¿Ves? Aquí hay uno. Persona adulta para todo tipo de cobranza. Ah, no sé vos, ¿te interesan las cobranzas? No. Pensaba en la nona. ¿En la nona? Claro, porque... Si el problema es la nona, hay que resolverlo con la nona. ¿Pero cómo vas a mandar a la nona hacer cobranzas? ¿Pero qué tiene que ver? Se la puede rebuscar por el barrio. Le ayudamos a cruzar la avenida, agarra todo el sector comercial... No, Chicho, no, no va. No, Chicho, se va a hacer un lío con la plata. Sí, se lo anotamos en un papelito. No va, Chicho, no va. Che, Carmelo, ¿y si le hacemos ver por un médico? Que yo recuerde, nunca había un médico. ¿Qué querés que te diga? Yo no la veo nada bien. Si el hambre es salud. No te engañés, Carmelo. Está comiendo menos. Buongiorno. Nona, ¿qué haces, levantada? Eh, manjar el desayuno. ¿Qué desayuno? El desayuno. Es la matina, ¿no? ¿Qué matina? Si son las diez de la noche. Es la lucha. ¿La lucha? ¿Qué lucha? La lucha, el giorno. Es la luz eléctrica, nona. ¿No ve que de noche? Ma, yo tengo fame. Hace media hora que termino de comer. ¿Media hora? Con razón. Un gacho de mortadela, non tenés. Ah, esto no es hora de comer, esto es hora de dormir. Vamos. Ya que estamos, el desayuno. Vamos, que desayuno. Ah, Carmelo, pará. Ah, nonita. Un gacho de mortadela, non tenés. Sí, nonita, sí. Anda, a prepararle un sándwich a la nona. Después se me porta bien y se me va a la cama, ¿eh? Tommy, se va a la cama, ¿eh? Comiendo menos, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? Yo no la veo nada bien. ¿Qué turnos preferís? ¿El de la mañana o el de la tarde? Escuchame, que la veo un médico. No se pierde nada. Además tiene 100 años. Ponele que te diga 6 meses. ¿Para qué no vamos a hacer problemas con ese asunto de laburo, eh? Está bien. Fenómeno, Carmelito. Pero si no tiene nada, hablo con el pescadero. A ver, abuela, tome esto, así le vemos bien la pancita. Tiene feo gusto, pero se me lo toma todo, ¿eh? Muy bien, abuela, muy bien. Dame más. Vamos a ver, abuelita. Nota, do puntito. La gota del congreso de hostalmolequía del verano de la bonaca. ¡No! ¡Ahí no! ¡Acá! Tiene la abuela por muchos años. Los felicito. Buenas tardes. Doctor, un segundito, por favor. Soy fuerte, así que dígame la verdad. ¿Cuánto le queda? Pero, mi amigo, va a vivir otros 100 años. Sí, pero... ¿y las comidas? No, no, no tiene que hacer algún régimen especial. O sea, a su edad... Vení, Carmelito, vení. Sí, sí. Que coma lo mismo que ustedes, ¿eh? Y si se le ocurre algún día un huevo frito o un buñuelito, que coma. Que coma. Sí, 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 pero ¿cuánto? La abuela conoce su organismo mejor que nosotros. Que coma lo que quiera. Ella misma se va a poner sus propios límites. ¿Qué límites? Roble, abuelita. Mañana a las seis en la feria. ¡Carmen! ¡Quillo! Al llama a mangar a la hora. Ajá. ¿Qué edad me dijo? Y vayas a ver... 120, 130. No, qué disparate. No creo que pasen los 100. Ah, muy bien, nos interesa lo mismo. Fenómeno. Se la dejo en cinco palos. ¿Qué dice? ¿Y qué menos? En dos cuotas, si quiere. ¿Pero está loco usted? Escúcheme, sin portada, italiana. Nona, deje eso, nona. Mire, si la señora y sus familiares están dispuestos a donar su cuerpo, usted llena estas planillas y después nosotros nos encargamos de todo. Está bien. Se la dejo. Buenas tardes. Oiga, ¿qué hace? Pero... ¿No va a dejar acá el ejemplar? Pues no me dijo que le interesa. Bueno, sí, pero eso... Una vez que la señora ya... Ah, recién cuando... Es lógico. ¿Qué gracia tiene? Escúcheme, señor. Este es el Instituto de Antropología. ¿Sabe usted lo que quiere decir? ¿Cómo? ¿Cómo no voy a saber, señor? Pero a ustedes les conviene viva. ¿Viva? Claro, porque le pueden hacer preguntas. ¿Me entiendes? Señor, por favor. Dale, flaco. Hacemos dos palos, mita y mita. ¡Largue! 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 ¡Ya me van a venir a buscar! ¡Ya me van a venir a buscar! ¡Pero minga! Antes se la regaló a los norteamericanos. Vamos, nona. Pa' acá, flaco. Por aquí no hay pochoclo, vamos. ¿No qué tal es que? Tampoco, nona, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, nona! Espera acá. ¿Me oyó? Joven. Si sí, vale un café con leche enseguida, abuelo. Sí, vale un café. ¡Vamos! 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 En el barrio nadie sabe nada. Mi nonita. También vos. Y todo por darle el gusto. Me dijo, chicho, sácame a pasear, nunca salgo. ¡Qué raro! Nunca dice de salir. Y... Y bueno, empezamos a caminar y... ¿Para dónde? Para allá. ¿Para dónde? Por la avenida. Todo derecho. Por la avenida. Qué raro, ¿no? Y caminamos, caminamos, hasta que se le ocurrió comer pochoclo. Ese fue mi rojo. Yo le dije, espéreme en la esquina. Enseguida vuelvo. Y cuando volví... Seguro que se perdió para siempre. ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Cómo viene la célula bancaria, chabón? Tan indexada. ¿Y eso qué es? Óyeme, ¿vos cuánto tenés para invertir? No, digamos, dos palos. Bueno, vos dámelo a mí, yo en un método lo duplico. Oye, mechicho, todavía me debe 20 lujas en el mes pasado. ¿Y eso qué tiene que ver? Vos hablás de temas económicos y yo te hablo de temas financieros. Gil. Oye, mi atorrante. ¿Qué es eso? Justo que me vino un tema que... Me comió un rastrojero, ¿viste? Me lo comió. Pará, Carmelo. Me volviste loco ahora. Pero lo voy a recuperar, ¿eh? Y con tu laburo. Pará, pará. Pará, esperá, Carmelo, porque mañana justamente tengo que ir a ver un tipo. Sí. A la pescadería. Pero mañana me esperan en el microfón. Donde te esperan es en la feria y a las seis de la mañana. ¿Cómo se ha puesto? Oh, un restaurante bárbaro. Va a ver qué bien se come. Venga. Venga. ¿Estás sola? Sí. Otra más. Adelante, abuelita. Adelante. Sí, mamá. Cúllate. Pobre. Vaya a saber cuánto hace que no come. Dele algo, Mateo. A esta hora. Mateo, vaya para la cocina. Está bien. Vaya, abuelita. Mateo le va a dar algo de comer. ¿Cuándo se mangia? Ya va, abuela. Ya va. ¿Cómo se cuesta? Mateo, cocido. Dígame, mortadela no tenés. No. Aquí el desayuno siempre es igual. Mateo, cocido con pan. Ahora voy a ver si le prepararon la carne. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Por favor, Marta. Silencio. Mátenme el tono. Silencio. Acá no se puede hablar. Vamos, Marta. Pero, ¿qué pasa? Desapareció el pan, madre. ¿Cómo desapareció? Sí, desapareció el pan. ¿Usted habló de la panadería? Sí, dice que dejaron dos canastos como siempre. Qué raro. Y líbranos del mal, amén. Ay, pobrecita. Estará pasando hambre. No estarás otra vez de turno. Como hasta las dos o tres de la mañana. Igual que anoche, ¿viste? Ay, nena. Ese trabajo tuyo cada vez lo entiendo menos. Ahí está el farmacéutico. Besito y chavo a todos, ¿eh? Chao, papá. Chao, nena. Chao, nena. Lo que es el farmacéutico hoy se debe ganar bien, ¿eh? Dos por tres cambia de auto. Hice la denuncia. Van a buscarla. Ahora hay que esperar. ¿Pero qué es esto? Una miseria. No, mani, no se quejen. Dejen, ¿está tú ahí? ¿Qué? No hay pan. Hoy no. Hay que conformarse cristianamente. No hay pan. No hay pan. Ya nos han quitado el pan del desayuno. Quieren matar de hambre. No hay que permitirlo. Claro. Deja ese pan. Deja el pan ahí. He comido conminas en un sapo en la barriga. ¿Qué sapo en mi barriga? ¿Qué quieres sacar el pan? Me voy a quejar a mi abogado. Que remas comida decente. Y ahora sí. Otro descansa, no mate. Miren, no, se están alborazados. ¡Abre superiora! ¡Abre superiora! ¡Vamos! 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 ¿Qué hacen? ¡No se bajan! ¡No se bajan! ¡Vuelvan! ¡No me hagan esto! ¡Muchacho! ¡No me hagan esto! No parece muy despierta, ¿no? Bueno, a esta hora no, pero después de... Chicho, imagina el pescadero. ¡Vamos, Che! 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 Che, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos! ¡Vamos, Che! 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 Herencia. ¿Herencia? Media Catanzaro es de ella. De Lanón. Media Catanzaro. Bueno, Catanzaro es chica, ¿vio? Pero igual, es una fortuna. Nunca se ticó nada en el barrio. Porque ella siempre lo ocultó. Pues no se preocupe, porque en cuanto se muera... Cobran la plata. Al otro día, al día siguiente. Piénselo, don Francisco. Es un mes. Después, después, lo que usted quiera. A la Martita la va a tener que echar de la pieza. Pero, no te vayas. Ahora digo yo. Se Lanón hace casa. Ustedes pierden una vencia, ¿no? Don Francisco. Don Francisco, ¿usted quiere que se la cuente toda hoy? Habla claro. Si Lanona se muriera, Dios no lo permita, mi nonita. Mas no me digo que tiene para un mes, eh. Si se muriera hoy, quiero decir, ¿a manos de quién iría a parar la herencia? ¿De usted? De Anjula. Es la única hija. Y Anjula, hace mucho que no la ve. Ay, Dios. Al kiosco no viene nunca. Anjula. Se come la herencia en dos meses. Copa, parra. Yerba. Terrible. Anjula. En cambio, si usted se casa con Lanona, cuando cobre la herencia, no se va a olvidar de nosotros. No, claro que no. Entonces, hecho. Está bien. Cuando usted dígalo. ¡Fiesta! ¡Nolita! ¡Qué pintusa! Parece diez años más joven. Veinte. Treinta. Ni que tuviera setenta años. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¿Es mi cumpleaños, oye? Oye, mechicho. No convendría decirle algo. A ver si todavía mete la pata en el registro civil. Déjalo por mi cuenta. ¡Nolita! ¡Nolita! La de la mirada dulce. Esos ojos que han visto nacer árboles para morirse y volver a nacer. ¿Le dijeron quién va a venir hoy? Don Francisco. ¿Se acuerda? Es un lindo muchacho, Nona. Muy bueno. Que a usted la quiere mucho. Y creo que a usted también le va a gustar. Dame chorizo, Carmelo. Le falta, Nona. Le falta. Nonita, usted tendría que pensar en su futuro. Asegurarse un porvenir. Algún día podríamos faltarle y... ¡Eh, no chorizo! Este don Francisco es un gran muchacho. Italiano. Tiene un kiosco cerca de la estación. Si lo viera. Lleno de chocolates, caramelos. ¿Chocolata? ¡Uh! Tiene una pieza llena. Del blanco. Relleno con dulce de leche. Caramelos de naranja. Maní con chocolate. ¿Y ese Francisco va a venir ahora? Y debe estar por llegar. Come el asadito con nosotros. Y después vamos a... A ver a un señor, a una oficina. Y esta noche se va con él al kiosco. ¿Y nonita? ¡El sorelo! ¡Llegó el sorelo! ¡El fidanzato, animal! ¡El fidanzato! ¡Llegó el fidanzato! ¡Gracias, don Francisco! ¡Hola, Chicho! ¿Qué tal? ¿Es la marxita, eh? Ya viene, ya viene. Venga, don Francisco. Tiene que saludar a la novia. Nona, mire quién vino. Francesco. Esto es para usted. ¿Qué es lo que cuesta? ¡Es la chocolata! ¿Cómo le va, don Francisco? Supongo que ahora que voy a hacer todo. Bisabuelo. Bueno, bisabuelo. Ahora puedo darte un besito, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, don Francisco, bueno. Bueno, bueno, está bien, está bien. ¿Que no hay un tralito manuvermú? ¡Vermú! Está excitada. Y para ella es un día muy especial. Ángela, no tome más, que le va a hacer mal, eh. Sí, para Carmelo. Venga, don Francisco. Bueno, díganse sus cosas. Man, yo no sé qué decirle. Eh, me extraño, don Francisco. Háblele del kiosco. Eh, usted sabe que a ella le va a interesar. Háblele de su mundo, don Francisco. Háblele del kiosco. Eh, eh, eh. Está rico lo bombón. Son de mi negocio. ¿Troquisto, ma? No. Má mi negocio es tan lleno. ¿Cartanzaro? ¿Ciá cuota de Cartanzaro? ¿Y qué tiene en Cartanzaro? ¿De qué se acuota? Cartanzaro, buen vino. Vino. ¿Quién le chiedo? La pasta. Pabrica de pasta. Es cuesta cosa. Oro. Tapita de oro. Marisco. Pabrica de pescado. Ah, tienen los barcos. Cazan los pescados. Agarren y se los mangan. ¡Ah, nonita! Bueno, bueno. Perdonen si interrumpo, pero los chorizos ya están. Chicho, querido. La fábrica de pasta de paravoces. ¿No sería mejor que dejara de chupar, don Francisco? Mire que el civil es a las trece. Marta, a comer. Sí. ¿Y qué tal están los chorizos, don Francisco? Oh, riquísimo. Riquísimo. Martita. Martita. Pero antes, un brindis. Por los novios. Por los novios. Por los novios. No le dije. Ahora se va a sus pies ahí, entra a chupar. Ahora usted, don Francisco. Claro. Ahora el novio. A ver. Por. Por Catanzaro. ¿Eh? Nona. Por Catanzaro. Vamos, nona. Brinde con don Francisco. Brinde, nona. ¡Feliz chano nuevo! Francisco Colauti, ¿quiere por esposa a Carmen Racazzi, viuda de Espadone? Sí, señor Escoisa. Carmen Racazzi, viuda de Espadone, ¿quiere por esposo a Francisco Colauti? Nona, ¿quiere pochoclo? Sí, sí. Los declaro marido y mujer. ¡Feliz chano! ¿No tiene sueño? Tiene que dormir, ¿eh? ¿No me va a dar nada, Ande? Sí, sí. ¿Y qué cosa me va a dar? Lo que usted me pida. ¡Chocolata! Sí, sí. ¿Qué hago con esto? No vale la pena guardarlo. Tírelo nomás. Tírelo. Con el pie, Anjula, con el pie. Con el pie. Hasta mañana. Es hora que la dejes ese trabajo, nena. Ya te lo dije. Ah, ni pienso. Además, el farmacéutico me pidió que le atendiera la sucursal de Mar del Plata este verano. ¿Una sucursal en Mar del Plata? Nunca me lo dijiste. Pero sí, mamá. Bueno, chao, ¿eh? Bueno, voy a salir un rato. Tengo un tema que me anda rondando. Una percanta. Un malevo que se pianta. Ah, che. Carmelo, voy a necesitar unos mangos para comprar un atril. ¿Un qué? Un atril. ¿Cuánto? ¿Y qué sé yo? Tírame 500 lucas. ¿Qué te voy a pedir? Anótamelo. Está bien, chico. Bueno, hasta luego. Alcánceme el repasador. Anjula. ¿Eh? El repasador. No me oía. Pensaba en mamá. Hoy hace un mes. Pobrecito. Carajo. ¿Otra vez? Cioccolata. ¿No hay más? Aramello. Tampoco. Tengo fame. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Un paquete con 120 chicles. Se siente bien. No le duele nada. Nona. Y ahora que hablo en serio. Yo sé todo lo de l'erencia. El catanzalo. El jugado, los viñedos, la fábrica de pasta. ¿Vas a hacer pasta? No, la herencia, los mariscos. Oh, basta los bongoli, basta los bongoli. Ma no, la herencia, la herencia, vecchia de mierda. ¡A cenar! ¡Vamos, Carmelo! ¿Qué? ¿No vas a comer? Marta, toma, llévale. Acá está andado. Acá está andado. Acá está andado. ¿Carmelo volvió? Sí. ¿Sabe que estoy aquí? Mamá le dijo que saliste a trabajar. ¡Tas que lo tiró, don Francisco! ¡Me volvió a mear! ¿Qué está andado? Tiene que tocar la campanita, ¿me entiendes? ¡La campanita! No. Le va a hacer mal, Francisco. Sí, sí, pero la mejor inversión sigue siendo la tierra, ¿me entendés? Sí, pero la tierra tiene que trabajar. En cambio, en el mercado financiero, la guita, va y viene. ¿Un café? Sí. ¡Vicente! ¿Servirá un café al señor? ¿Qué, qué, qué? Fue tu hermano aquel. ¡Café! ¡Café, café, café, café! ¡Café, café, café! ¡Café, muchacho! ¡Café! ¡Ese, Garbelo! ¿Querés un café? ¿Cómo andas, Chicho? ¿Cuánto vendiste? Y poco. ¿Cuánto? Y más o menos tres. Y tres termos, no está mal. No, ¿qué tres termos? Tres cafés. La competencia es grande, Carmelo. Un agrapador, ¿eh? Para mí un café. No, Chicho. Así no va. No va. Pero pará, Carmelo, porque recién empecé hoy. Vos dijiste que me ibas a traer lo mismo que te daba el pescadero. ¿Dónde está el jornal de hoy? Bueno, pero todavía faltan varias horas. Yo quiero la guita todos los días. ¿Cómo? No me importa. Aunque tenga que pedir limón. Una chapita de cerveza. ¡Qué barrio de mierda! Flojito, don Francisco, ¿eh? Vamos a la otra parada. ¡Qué estándar! ¡Qué estándar! Pancho. Otro. ¿Qué hace? ¿Cómo anduvo? Duro, ¿eh? Tengo que cambiar rulemanes. ¿Por qué no le pones llantas de goma? No puedo, el viejo no da. ¿Qué te quejas? Tú no tienes muñoz, ¿eh? No creas, ¿eh? Este sí que tuvo suerte. ¿Por qué? ¿Por el viejo que te conseguiste? ¿Ah, sí? Pero ustedes al menos tienen vehículo, ¿eh? ¡Vamos, don Benito! ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¡Acá, acá! ¡Vamos! ¡Arriba, opa! ¡Eso es mío, don Benito! ¡Vamos! ¡Pero vamos! ¡Vamos, que tenemos que ir! ¡Vení! ¡Buena! ¿Qué haces, carvalito? Ah, toma. ¿Nada más? Sí, considera que hay gasto. ¿Qué pasa a este? Tuvo que vender el puesto. Eso le pasa. Le parece poco. Toda una vida de trabajo. Una vida de trabajo, ¿eh? Una vida. Levantándome a las cuatro de la mañana y dieciséis horas por día. ¿Y para qué? ¿Para esto? A la mina. ¿Para qué? Para tener que empezar de nuevo como ayudante del pescadero. Ah, conseguiste algo. ¡Aquí, sí! Ayudante de un chiquilín que ni siquiera sabe limpiarte los mocos. ¡Aquí, sí! Yo, Carmelo Espadone. Un maestro. Así me dijeron una vez. Sos un maestro, Carmelo. ¿Qué te parece este tomate? Ah, dame un tomate. Ah, y lo que yo decía era santa palabra. Carmelito, ¿no te parece que está pasado este apio? Ah, metele apio también, ¿eh? No es época, nona, no es época. ¡Dame apio! ¡No es época, nona! Hable. Señora, quiere comprar pulóveres, muy baratos. Y para eso, llama. No moleste, ¿quiere? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! Desgraciado. Por lo menos podíamos haber sacado unos mangos por la transferencia. Escuchame. ¿Y si le hacemos girar? ¿Hacerla qué? Girar. Hacer la calle, Gil. Pero vos estás loco. Ah, papi, quería decirte una cosa. Conseguí un nuevo trabajo. Es... es más lindo que el de la farmacia. Y me pagan más. Bueno, ¿cómo podría decirte? Es... es de artista. O algo así. En una confitería, ¿no? Y yo tengo que charlar con la gente. Bueno, nena. Si a vos te gusta y te pagan bien, cuídate. Son muy buenos. Quédate tranquilo. Qué bien que le paguen por conversar, ¿no? Ya está. En el café hay un pibe que estudia para dentista. Anda en la mala. Por cinco palos le saca todos los dientes. Cuatro. ¡Bongiorno! El desayuno. No, 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 no. ¿No ves que es de noche? La luna, las estrellas. No es hora de desayuno. A la cama. A la cama, he dicho, no. Está siendo frío, ¿no? ¿Frío? No sé. Yo siento frío. Será por la grapa, pero yo más bien tengo calor. No. Está siendo frío. Y pienso en la nonita. En esa pieza que es una heladera. Pobre nonita. No sea que se agarre un frío. Pero... Digo yo... Si le ponemos un bracero en la pieza... Y sí. Fresquito está, ¿eh? Sí. Refrescó, ¿eh? ¿Y el bracero? El bracero. El bracero. Será suficiente. Un poquito más. Para que caliente bien la pieza. El bracero. Bueno. Ahora podemos salir a dar una vueltita. Sí, tengo ganas de tomar un poco de fresco. ¿Y usted, Ayula? Vamos, Chicho. Vamos, Chicho. Vamos, Chicho. Vamos, Chicho. Hola. Hola. Buongiorno. ¿El desayuno? María. Ayula. María. Buenas. Deme cien gramos de jamón crudo, cien de cocido, queso... Tiene la libreta muy atrasada. Esto va a cuenta. Dos latas de sardinas. ¿Sardinas? Yo creí que últimamente comían polenta nomás. Esta noche tenemos una fiestita. ¿Nona? ¿Nona? ¿Nonita? ¡Nona, la pijadita! ¡Nona, la pijadita! Pare, pare, Nona. Pare. Tómese esto. José. Es un aperitivo. Mermú. No, pero es rico lo mismo. Pruébelo. Es buen. Amarguito. Parece chinato. ¡Dame más! Basta, Chicho, basta, va. Vaya ya a dormir, vamos. ¡Va, la pijadita! La comen su pieza, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, la pijadita! ¡Vamos, tapón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La nona, la tia Angiul 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 La tia Angiul